... Continuamos dialogando con el senador Amorim Valle. Senador, decíamos antes de la pausa, ¿hay esa sensación y lo llamativo es que también dentro de la oposición, más allá del Frente Amplio, por más que muchos dentro del Frente Amplio dicen que Vázquez ya nos representa a todos, de que Vázquez es el futuro presidente? Bueno, yo creo que falta mucho, yo no tengo esa sensación. Yo creo que falta mucho, si nos guiamos por las encuestas a las que yo le doy relativa importancia, porque yo creo que la gente no está pensando en la próxima elección. Yo creo que la gente tiene problemas mucho más graves, o sea, mucho más importantes para ellos, tiene que ver por qué el hijo que va al liceo no tuvo clase, o qué está pasando, por qué no llega a fin de mes, o si subió el combustible o el boleto del ómnibus, o qué pasa con las cosas diarias, con las cosas cotidianas. La gente no está pensando quiénes son los candidatos en la próxima elección, cuándo va a ser la elección interna y quién va a quedar. Eso no lo está pensando la gente. Yo creo que Vázquez tiene, como le dije recién, algunas cuestiones que lo hacen un candidato mucho más débil que la elección pasada. Vázquez, uno de los temas que lo llevó a la elección pasada, y que hubo una discusión importante, tanto en el 99 como en el 2004, cuando sí gana Vázquez, es el impuesto a la renta a las personas físicas. Y el doctor Tabaré Vázquez decía que pague más el que gana más y que pague menos el que gana menos. Y en realidad el impuesto a la renta a las personas físicas es casi un impuesto que se paga por trabajar. El que trabaja tiene que pagar el impuesto. Yo estaba hace un par de meses en una reunión, y pregunté en una reunión en un barrio modesto de Montevideo, pregunté quién paga el impuesto a la renta a las personas físicas. Y levantaron la mano muchos. Y a uno le pregunté, ¿tú qué hacés? Y me dicen, no, yo soy guardia de seguridad. Trabajo, ¿cuántas horas trabajás? De lunes a sábado, 10 horas por día. O sea, trabajo 60 horas, hago horas extras, y cobro en el bolsillo 16.000 pesos. Como gano más de 18.200 en bruto, pago impuesto a la renta a las personas físicas. Y pago dos veces, me dice. ¿Por qué? Porque alquilo una casa. Y como la dueña de la casa tiene que pagar el 12% del alquiler de IRPF, a mí me subió el alquiler y yo pago ahora 8.000 pesos de alquiler. Entonces, no es que paga más el que tiene más. Hoy empieza a pagar todo el mundo por trabajar. Y me parece que eso es una enorme contradicción con lo que dice Mujica. Mujica dice que los uruguayos somos unos atorrantes y que no nos gusta trabajar. Ahora, al que le gusta trabajar, al que hace un esfuerzo como esa persona que trabajaba 60 horas por semana para mantener a su familia, le cobran un impuesto por trabajar. Entonces la gente empieza a sentir que lo que había dicho Vázquez hace 10 años no era así. Y empieza a reaccionar. Y ese tema a mí me lo plantean permanentemente en todos lados. Ahora, pero senador, Vázquez hizo eso y sin embargo el Frente Amplio lo votaron igual. ¿Votaron a Mujica? Votaron a otro. Votaron a Mujica que traía una ilusión. Mujica fue un hombre que se comunicó fenomenalmente bien con la gente. Mujica era una ilusión, era una ilusión de cambio real. Es decir, la gente dijo, Tabaré Vázquez no hizo mucho, ahora sí Mujica va a ser el gran cambio. Y Mujica hizo menos. Porque en realidad, Mujica, que reitero, es un gran comunicador y una persona en el mano a mano muy agradable y muy simpática, es una persona, un filósofo de boliche, como han dicho, es una persona que no tiene la menor idea de cómo gobernar y que no tiene claras sus ideas. A él lo define, esa frase que ha dicho más de una vez y que repetimos todos cada tanto, como te digo una cosa, te digo la otra. Entonces, viene la ley de medios y Mujica dice, la mejor ley de medios es la que no existe. Y le pregunta en Argentina, ¿cómo viene el tema de la ley de medios? Y Mujica dice, con esa forma especial que tiene de expresarse, me tienen podrido. Cuando venga la ley de medios, la tiro a la papelera. Y tres semanas después presenta la ley de medios en el Parlamento. Entonces, Mujica fue una ilusión, ya no la es más. Y Vázquez no es una ilusión porque ya estuvo. Y Vázquez ya estuvo, y reitero, es el que soltó a los presos y dio la primer señal clarísima de decir, este gobierno va a ser muy suave y muy indulgente con los presos, con los delincuentes, y a los delincuentes los animó. Entonces, a mí la gente me dice, pero la inseguridad viene desde siempre. Y yo digo, delincuencia hubo siempre, absolutamente. Crímenes hubo siempre, absolutamente. No empezaron con el gobierno de Frente Amplio, pero se multiplicaron. Y tan claro es eso, que tanto José Díaz como Deys y Turné, cuando le decían que había inseguridad, ellos decían, no hay inseguridad, es sensación térmica. Ustedes creen que hay, pero no la hay. Bueno, ahora nadie duda que hay inseguridad. Y esto aumentó fuertemente en esa época. Yo creo que este co-gobierno con los sindicatos es un tema que va a tener atado a Vázquez para siempre. El doctor Vázquez, si ganara, llega a la presidencia con 75 años. Va a ser presidente de los 75 a los 80. Va a cambiar, va a enfrentarse a los sindicatos que paran y que tratan de impedir a los sindicatos, digo, a las cúpulas sindicales. Yo no hablo de los docentes, que creo que la mayoría de los docentes son personas vocacionales y que quieren enseñar. Pero va a enfrentar esas cúpulas sindicales que le impiden cualquier cambio en educación. Acuerdos que llegamos con el presidente Mujica y el presidente Mujica dice, no puedo enfrentar porque los sindicatos me frenan. Entonces el doctor Vázquez no es el candidato que era hace 10 años. Es un candidato claramente con muchos más flancos y por lo tanto yo creo que la elección no está ni cerca de estar definida. Falta mucho, falta ver quiénes son los precandidatos, falta ver quiénes ganan las internas, falta ver quiénes llegan a la final, cómo sale octubre y cómo llegamos a noviembre. Los precandidatos ya se sabe, ¿no? ¿Usted no va a ser precandidato? Yo sí, obviamente. Por la verdad y por el otro lado también. Los blancos tienen definido también los precandidatos. Y no el frente. No sé si hoy leía que Constanza Moreira va a ser. Va a ser candidata. Está bien. Y quizás algún otro también. Mieres es el único del partido. Es el único que sigue firme. Un buen amigo y un hombre capaz. ¿Y entonces? Y bueno, veremos qué pasa con las internas. Saldremos a decir nuestras ideas. Explicaremos qué queremos hacer en materia de educación. Explicaremos qué queremos hacer en materia de salud. Porque el 43% sigue teniendo dolor. Está bien. El 43%, si vota el 43%, el doctor Vázquez no es presidente. Para ser presidente tiene que votar el 46% y ganar el balotazo. El 46% y si vota el 46% no tiene mayorías parlamentarias. Así que... Que hay un 11% de indecisos ahí. Hay distintos... A lo que digo hoy es blancos y curados juntos todavía no le ganan a Vázquez. Bueno, depende de la encuesta. En algunas sí, en otras no. Falta mucho. Yo lo que digo, en algunas sí le ganamos juntos. Y además va a estar el partido independiente, que seguramente va a tener una votación interesante. Y va a estar Asamblea Popular, que va a votar quizás no mucho, pero capaz que tiene algún representante. Entonces, acá está en juego. ¿Quién gana la presidencia? Sí. Y sí hay mayorías parlamentarias. Yo creo que la gente está cansada de las mayorías parlamentarias. Yo creo que las mayorías parlamentarias le han hecho muchísimo daño al Uruguay. Le han hecho muchísimo daño al funcionamiento parlamentario. Bueno, usted estuvo en el Parlamento. Unos cuantos años. Sí, sí. Juntos, en distintas funciones. El Parlamento era el centro de la discusión. Hoy ya no es más el centro de la discusión. Y aquí sube que era la caja de resonancia, ¿no? Era la caja de resonancia y discutíamos las leyes y se veía que se iba a votar cuando estábamos discutiendo en el plenario. Ahora no. Ahora el Frente Amplio acuerda entre sí. Discuten un poco. Algunos dicen, yo no voy a votar y al final votan. Pero ¿no era que había un poco más de trabajo porque había ciertas coaliciones que se formaban entre Blanco y Colorado, por ejemplo? Había coaliciones, pero también había acuerdos con el Frente Amplio. Entre todas las comisiones se discutían los temas. Hoy se discute en la interna del Frente Amplio y no se discuta afuera. Y a mí me parece que la gente está un poquito cansada de eso. Así que yo creo que la elección todavía no está definida. Ni cerca está definida. Falta más de un año para la elección. Así que yo no veo al doctor Vázquez como el próximo presidente. El próximo presidente, si usted me invita en septiembre del año que viene, ahí capaz que me animo a decirle. Pero hoy ni cerca. Falta mucho, hay que trabajar mucho y tenemos que trabajar todos nosotros, todos, también los del Frente Amplio, de todos los partidos, trabajar mucho por nuestras ideas para explicarle a la gente qué es lo que queremos de este país. Montevideo, ¿se van a unir con los blancos para votar contra el Frente Amplio? Hacemos la pausa y hablamos después porque están en medio de la discusión, ¿verdad? Sí. Y este fin de semana el tema se tiene que definir. Vamos a ver. Ya volvemos y continuamos dialogando con Amorín Valle. ¡Gracias!